muy buenas a todos mi nombre es bla así recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno muchachos hoy me llevo a mi hijo lindo a trabajar conmigo y hay que enseñarle cómo no se gana el dinero porque de lo contrario va a creer yo que es todo es fácil así que acompáñenme en esta gran aventura bueno tengo camarógrafo privado vamos a hacer es que vamos a conectar la manguera azul y luego conectó la roja y la roja es la que tira aire así es que hace mucho calor yo soy si te gusta trabajar con papi y cuando tú sea grande que la cámara que ha pasado pesada si aguanta la dura no la de caer vamos que ya está acabo casi estamos terminando y que más te va a comprar lo que yo quiera lo que yo quiera sí y bueno vamos a recoger la carga ahora mismo para llevarle la comida a nuestros hermanos allá en chicago a donde que vamos yo soy a chicago a chicago tú te vas con tan lejos conmigo y ahí allá pero tú tienes escuela ya pronto qué va a ser si tiene escuela enfoca bien yo soy grabó bien grabar bien ese cambio me dice que no tiene que frenar mucho tiene que frenar viste lo que tira para para allá dime entonces yo soy ahora mismo tenemos un viajecito aproximadamente de como 100 millas aproximadamente 200 kilómetros para aquellas personas que están en otros países que se maneja por kilómetros así que yo soy apóntate bien de la puerta bien seguro que sí bueno tengo enseñar como papi se gana el dinero así mismo o no con mi hijo lindo y que ya pronto va a cumplir años cuántos años tuvo a cumplir yo sea seis años guau vamos arriba yo soy donde están los frenos enseñar los frenos donde están los frenos cuáles son los frenos ese que está ahí eso mismo así que hay papá nos fuimos nos fuimos claro que sí o veste para la cama vamos a bajar el asiento eso vamos a bajar el asiento entonces vaya bajar que va a ser yo solo te va a contar entonces ya tenía sueño ah bueno muchachos le voy a contar una historia de cuando yo estaba pequeño le cuento que a mí siempre me ha gustado los camiones me pongo a pensar por qué yo antes vivía en una finca con mi abuelo vivía y como cuatro años en la provincia duarte de la república dominicana exactamente en el abanico de villarriba qué pasa que en la finca donde yo vivía era bien grande ahí sacaba mucho ganado mucha mucha vaca habían ahí habían chivos caballos yo tenía mi caballo me recuerdo como ahora siempre he tenido perros pero ninguno de los perros me querían como la juventud la niñez me recuerdo como ahora que cada vez que haraba la tierra yo siempre estaba montado en el tractor no importa la hora que sea si van a buscar los plátanos a la finca yo siempre me montaba en el tractor ya sea en el carretón en la parte de atrás no importa dónde fuera siempre está montado ahí ya lo que era los días de semana porque no iba a la escuela o iba a la escuela después de la escuela yo me montaba y si siempre con ese solazo no sé si allá en otros países por la república dominicana los tractores son como de dos ruedas delante 2 atrás grandota entonces le ponen cosas para dar le ponen un carretón para llevar los alimentos etcétera etcétera y después de ahí me recuerdo yo que la primera vez que yo me monté en un camión de verdad se puede decir fue en santo domingo en la capital donde la tía mía el esposo de ella que se llama louis nin para descansar mi tía él siempre iba en un volteo a la casa de mi papá y yo cuando veía ese camión ese volteo me volvía loco y brincaba como como un niñito que como me montaba en ese asiento que está ahí y hacía de todo exactamente no me recuerdo qué camión era digo la verdad pero yo lo que sé que tenía muchísimo botones si es mucho botones el luis nito así como éste tiene muchos botones de ellos o sea sí qué bueno entonces eso es lo que yo me recuerdo tú sabes y así todos estos y sí entonces somera yo le estoy contando esto sabe el vídeo no tiene nada que ver con la baña de camiones y cosas y no estoy grabando memoria para mi hijo para que algún día pueda contar una experiencia que tuvo cuando estaba pequeñito esa edad ya los cinco años no se recuerda de muchas cosas así que muchachos si ustedes tienen hijos lléveselo en el camión hacer ruta corta comparta con ellos lo más que pueda yo sé que las niñas son un poquito más diferentes uno llevársela por ejemplo mi hija nunca se quiere montar en el camión porque no hay juguete aquí adentro no hay televisión etcétera pero más gente para niños digo yo pero si se quieren llevar a las niñas también llévense la homera exactamente así andaba yo mira qué gran ejemplo miren ahí va el tractor hola así mi mito andaba yo en el carretón tú ves cómo van esas personas esa infancia la viví yo traten de hacer lo mejor que ustedes puedan para que se lleven los niños por lo menos en el de una vez en el verano dos veces en el verano algo si lo digo por favor no se lo lleven el invierno porque ustedes saben que nosotros andamos en una maquinaria que en cualquier momento se puede dañar y en el invierno es bien difícil uno controlar la temperatura dentro del camión si hace calor no lo que hace es que baja la ventana y ya en la yosua se baja la ventana y ya por en el frío o prende el aire o yo por si está dañado pero no tanto eso sino que por favor se lo van a hacer en el verano ya que en el invierno si lo van a hacer que la temperatura por lo menos está 45 50 grados cuestión de que puedan tolerar tolerar la temperatura porque es bien incómodo y salgan preparados para ir al baño y comprar todos los juguetes que quieran verdad yo sea que vamos a comprar cuando llegue a casa ok y que más quiere un juguete grande si ustedes no se imaginan todos los juguetes que ese niño tiene pero para eso es que yo trabajo para para comprarme lo que yo quiera ya ustedes saben se me cuidan mi nombre es bla si recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo yo suave acá como es dale y dile 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 adiós y como yo digo mi nombre es joshua Recuerden, te sientes tan positivos y nunca negativos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.